Buenos días, bienvenido a su programa Entre Todos, domingo 11 horas, martes 2 de la tarde. Hoy hemos llegado hasta Ravenharn, frente al suburbio de Benzay, por la Bala Railroad, en el número 41-43 de Rebecca Drive, en donde se está construyendo, como pueden ver alrededor, la sede del Club Chileno de Victoria. Y me encuentro con su presidente, el señor Manuel Venega, aquí le damos la bienvenida al programa. Buenos días, Manuel. Buenos días, Julio. Muchas gracias por estar aquí, dándonos este espacio para poder explicar a la gente qué es lo que está pasando aquí en el Club Chileno, sobre todo con esto que está a nuestra espalda, que es la sede, la futura sede de los chilenos, no tan solo del Club Chileno, de los chilenos. Manuel, hagamos un poco de historia. ¿Desde cuándo empiezan los primeros días del Club Chileno de Victoria? El 10 de agosto de 1970. O sea, desde 1970, el Club Chileno se encuentra de su fundación, ¿no? En esos años, ¿cuánto tiempo pasó para que la gente se interesara en una sede? Como 20 años, sí, porque por ahí, por el año 90, se compró un terreno allá en Point Cook, y que después nos quitaron prácticamente el terreno y nos ofrecieron el otro terreno que estaba en Laberton, en la Palmer Road, en el número 99, donde estuvimos como 15 años ahí, en un ranchito, porque lo llamábamos el rancho, pero nunca pudimos hacer nada. Pero como te digo, en el año 90 nació el Encletú, con ese terreno de Point Cook, de tener la sede propia. Dentro de los años en que fue la fundación, dentro de los primeros puntos que tenía el Club Chileno en mente de entregar a la comunidad chilena, ¿cuáles eran aquellos puntos? ¿Eran social, deportivo? Bueno, al principio, desde que se fundió el club, se fundó, perdón, todo fue más deportivo que nada. Deportivo y social ahí en el Community Center de North Melbourne, que es de ahí donde empezó el club, siendo su primer presidente el señor Eliseo Fuente, quien en paz descanse, se murió en diciembre ahora, fue el primer presidente del Club Chileno. En su casa se hizo todo, se juntó la gente que fundó el Club Chileno. O sea, tú dices, mayormente fue deportivo y también social. Hoy en día, ¿cuáles son los que le entrega a los socios del Club Chileno de Victoria? Bueno, a los socios del Club Chileno les entrega poder, a donde estamos nosotros en este momento, en el local de los turcos, poder entregarles los días viernes o sábados una tarde de diversión, con comidas típicas chilenas, conversar con la gente, jugar un dominó, jugar a las cartas, eso, porque nunca hemos tenido nada. Siempre hemos mandado, igual que los gitanitos, después del rancho Fuscrae, después de Fuscrae, por allá por Flemington, y después de Flemington a Meiston, y después a West Sunshine, y ahora los turcos. Nunca hemos tenido algo propio, nunca hemos tenido nada que ofrecerle a nuestra juventud, empezando desde lo que más carecemos de juventud, porque nunca el club se preocupó de la juventud. Pero no porque quisieran, sino porque no teníamos que hacer, o sea, quiero que entregarles, porque nada a donde estábamos era nuestro, era propio. En cambio ahora que tenemos esto, ya te mostré en delante, la cancha que va a haber, multicancha, básquetbol, babyfútbol, vamos a tener algo que entregarle a la gente, cosa que esa sea la gente que más adelante empiece a dirigir esto. Y en el futuro, con esta sede que ya se está construyendo, ¿qué es lo que va a haber en esta construcción primero que da? ¿Qué es lo que va a haber? La multicancha. La multicancha y la sede. Y la sede. Todo completo. ¿Dónde van a seguir existiendo las actividades que hasta el momento el club lo está haciendo en diferentes partes? En 10, pues hasta mayo estamos donde los turcos, no sé, porque esto tiene que estar entregado en mayo. Empezó el 20 de mayo, pero el 31 de mayo esto tiene que estar terminado, posiblemente terminado antes. No seguro, pero si la hueda nos acompaña, esto puede estar terminado antes. Y desde ahí para adelante hay que amononar la sede, mesas, sillas y todo lo que necesita. Esto es igual que poner un restaurante. Necesitamos de todo, menos las cosas de la cocina. En la cocina está todo, está todo dentro, puesto dentro del valle de lo que cuesta esto. La cocina, la freidora, tiene cool room, tiene de todo, 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 todo. Cuando te entreguen las llaves, todo eso va a estar ahí. Pero hay, como te digo, que amononarla. En este momento, llegaron cinco, hace poquitos días, llegaron cinco containers donde ya se están instalando la parte de la malla del techo. Sí, se está poniendo la malla, se va a poner el techo, las latas están ahí ya. Y una vez terminado el techo, se empieza a sacar de los containers, a forrar por los costados los paneles. Que vienen, como te dije, desde China. Salió mucho más barato que hacerlos aquí. Y, bueno, una vez estando cerrado esto, ya pudimos, como te digo, echar a andar nosotros. Pero para echar a andar, perdón. Pero para echar a andar, tenemos que tener todo. Tenemos que tener todo esto con su puntitud. Cuando entres aquí, tengas tu silla, tu mesa, este todo. No que vamos a tener que, oye, pucha, perdóname, pero tenemos cien vasos no más. No, no, no. Aquí la cosa tiene que ser total. También tienen que tener los permisos y todo ese tipo. Sí, no, no, no. Todas esas cosas ya están todas andando ya. Lo único que tenemos que tener es terminar la sede, que vienen del cáncil, porque ahora nosotros pertenecemos a Melton, al cáncil de Melton. Y que vengan ellos y den el sí. Y de ahí para adelante después aplicar para la liquid license que queremos tener, permanente. Pero los permisos están todos al día. Del momento en que esto está parado, porque los permisos están todos dados. Entonces, ¿qué le pedirías tú a la comunidad chilena, latinoamericana, aquí en Melton, cuando la sede ya esté construida? Que se acerquen al club. No tan solo cuando la sede esté construida. Desde mañana para adelante, desde hoy día para adelante, los necesitamos a todos. No tan solo chilenos, todos los hispanohablantes que quieran acercarse, que quieran ayudar a los chilenos. Aquí más adelante vamos a tener folclore, vamos a tener básquetbol, vamos a tener la escuelita nuevamente. Todo eso se está tramitando. Pero para eso necesitamos a la gente, a los socios. Y a los que no son socios, que se hagan socios. Una directiva con cuatro, seis o diez personas no puede hacer todas las cosas. Se necesita la comunidad. Y para hacerse socios, ¿qué necesitan las personas tener en este momento? Mayores de 18 años y por los matrimonios, por el momento 170 dólares por matrimonio por el año, que no es nada. Nada. Y los pensionados, 100 dólares por el año, y los matrimonios, 100 dólares por el año, y el pensionado single, 70 dólares por el año. Así que, ya saben ya, se pueden inscribir con cualquier voluntario del Club Chileno, socios, y le hará llegar una solicitud, ¿no? Sí, y también pueden llegar en los días viernes, al 547 de la Bala de Arroz, el Turkish Community Center, que es ahí donde nosotros estamos participando. Y es lo más, o a la cancha de Labberton. El Labberton Park también es parte del Club Chileno, ¿me entiendes? Entonces, cualquier parte, con cualquier dirigente, las solicitudes están. Y es lo más, o a la cancha de Labberton, ¿no? ¡Viva Chileno! ¡Viva Chileno! ¡Viva Chileno! ¡Viva Chileno!